Al afirmarse de que el Foro Iberoamericano, la mujer en la administración pública, se concluyó con éxito en un ejercicio complejo con el intento de comunicación genuina y al mismo tiempo competente entre las féminas, el consejero del Instituto de Administración Pública AC, Fernando Pérez Correa, clausuró los trabajos de conferencias y mesas de trabajo que se efectuaron por dos días consecutivos en el centro de convenciones. En el evento se destacó la contribución de instituciones educativas como la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco y la función del Instituto Estatal de las Mujeres, a cargo de Leticia Romero Rodríguez, entre otras para la realización de este evento. El miembro del Consejo Directivo del INAP AC, Fernando Pérez Correa, en representación de José Castelazo, presidente nacional de esta asociación civil y del presidente electo Carlos Reta Martínez, tras reconocer la participación de la presidenta del Consejo Ciudadano Consultivo del Sistema DIF Tabasco, Marta Lila López Aguilera, en el evento, le solicitó su apoyo para la realización del Congreso Nacional de Justicia e Igualdad de Género, en donde Tabasco cuenta con las condiciones para ser sede. Noticias TVT